¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la escudería Renault reveló más detalles de la triple exhibición que hará el español Fernando Alonso con su automóvil campeón mundial de 2005, el R25 para el Gran Premio Abu Dhabi. Y bueno, como sabemos, el corredor asturiano va a tener un fin de semana bastante emocionante en el circuito Yasmarina y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, una semana desde que Renault confirmase que van a volver a dar vida a la máquina R25, con el cual el asturiano Fernando Alonso ganó su primer campeonato mundial en el año 2005. La escudería francesa reveló más detalles de una triple exhibición que va a tener durante este próximo fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi. Bueno, sin duda alguna, esta es la pregunta que se ha hecho todo el mundo desde hace días y ahora por fin tiene respuesta. Para suerte a los aficionados, la escudería Renault confirmó que el asturiano Fernando Alonso va a realizar una triple exhibición que va a poder estar al volante de la máquina R25 durante los tres días de este Gran Premio, los cuales son viernes, sábado y domingo. Bueno, el director de la escudería Renault DP World F1 Team, Cyril Avitevú, se mostró bastante emocionado de poder llevar a cabo dicha exhibición. Bueno, es muy emotivo ver al R25 correr con rabia una vez más y tener a Fernando al volante es la cereza del pastel. Esta asociación fue un clásico de la Fórmula 1 y sigue siendo uno de los logros de los que más se enorgullece Renault. Bueno, si bien el monoplaza es un símbolo de nuestros logros pasados, Fernando refleja nuestra fuerte ambición de seguir presionando para lograr más éxitos. Por supuesto, cualquier resultado ahora estará bajo el nombre de Alpine, pero nuestro éxito futuro será un homenaje a este momento increíble, la historia de Renault en la Fórmula 1. Bueno, eso fue lo que dijo el francés. Bueno, en el mencionado comunicado, el equipo Renault confirmó que la escudería realizó una notable restauración de sus instalaciones domiciliadas en Enstown y también en Bidichatillon, gracias a los especialistas de la industria Renware Company, la cual tiene su sede central domiciliada en Alemania. El R25 estaba guardado desde su última demostración en el año 1006 y como parte de la colección Renault Classic, la cual se puso en marcha un proyecto para restaurarlo en el año 1018. La reestructuración del chasis empezó en el año 1019. Inicialmente los planes eran ponerlo en marcha en el Gran Premio de Francia de este 2020, pero se canceló de manera definitiva debido al impacto del COVID-19. Luego de varios meses en el parón, de parón en octubre, se volvió a trabajar con muchas horas. Todavía por delante, solo dos semanas después, el bloque B10 del R25 cobró vida en el taller de Renwarek y un mes más tarde el R25 ya completó su primera carrera en el circuito La Ferté-Gosher. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.